Muy buenas noches con todos, quien les habla es el estudiante Diego Beymar Vilcazucatikona de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios del curso de Fisiología Vegetal. Hoy daremos un análisis crítico sobre el artículo de fitoremediación de suelos contaminados con mercurio con adición de compost. Los autores Reni Ratnouti y Faisak del Departamento de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería Civil y Planificación de Universities Alibuana de Surabaya, Indonesia. Resumen, la fitoremediación es una tecnología alternativa para procesar suelos contaminados con mercurio. El objetivo de este estudio fue tratar el suelo contaminado con mercurio mediante la adición de compost utilizando zanzibere trifasiata y celocia plumosa. Las variaciones de la composición de los medios de cultivo fueron 100% suelo contaminado y 80% de suelo contaminado con 20% de compost. Las plantas utilizadas fueron de 1 mes y 30 centímetros de altura. El reactor era una bolsa de polietileno con un diámetro y una altura de 25 centímetros. El muestreo se realizó una vez cada 7 días durante 28 días. Esta investigación mostró que el reactor con medio de crecimiento compuesto por 80% de suelo contaminado y 20% de compost con zanzibere trifasieta y celocia plumosa tenía una eficiencia de eliminación de mercurio de 75.63% con 58 miligramos sobre kilogramos y 66.81% de 79 miligramos sobre kilogramos respectivamente. La eficiencia de remoción de mercurio con medios de crecimiento que consisten en 100% de suelo contaminado fue 74.79% 60 miligramos sobre kilogramos y 65.55% de 82 miligramos sobre kilogramos en el reactor con zanzibere trifasieta y celocia plumosa respectivamente. Introducción La amalgación de mercurio es un método tradicional utilizado en oro a pequeña escala de minería para recuperar oro. El procesamiento de mineral de oro por amalgación utiliza mercurio como aglutinante de oro. El oro se separa mediante un proceso de cianuro hasta que se adquieren las aleaciones de oro y plata mientras que el mercurio se evapora. En el proceso de fusión se estima que entre el 25 y el 30% del mercurio utilizado se libera al medio ambiente. Afirman que por cada gramo de oro producido alrededor de 1 a 3 gramos de mercurio se liberan al medio ambiente como resultado del proceso de amalgama. La contaminación por mercurio ocurre debido a los relaves residuales que se dispersan durante la remoción y cuando el estanque de almacenamiento de relaves está lleno. Los restantes procesos tradicionales de desechos contaminados con mercurio y otros metales pesados en forma de lodos se eliminan en tierras agrícolas, lo que puede tener un impacto negativo en la producción de cultivos. El mercurio puede dañar el medio ambiente porque las plantas lo absorben rápidamente y ponen en peligro la vida humana a través de la cadena alimentaria. La enfermedad de Minamata que ha afectado a la ciudad de Minamata, Japón, desde 1985 se origina a partir de desechos industriales que contienen mercurio, ha causado envenenamiento, parálisis nerviosa y cientos de muertes. El mercurio es el único metal que tiene biomagnificación a través de la cadena alimentaria y puede transformarse muy fácilmente en una forma orgánica más tóxica. El gobierno de la República de Indonesia se comprometió a reducir y eliminar la contaminación por mercurio con la promulgación de la ley número 11 de 2017 sobre la ratificación del convenio de Minamata sobre el mercurio. Su objetivo es detener el uso de mercurio en la extracción de oro a pequeña escala y fortalecer la capacidad regional para resolver el problema de la contaminación por mercurio de la extracción de oro a pequeña escala. El enfoque adoptado incluye la búsqueda de técnicas alternativas de procesamiento de mercurio. Mercurio Tenemos la especie de Sanseviera trifaciata, lengua de suegra. Se trata de una planta herbácea, vivaz y rizomatosa, de características hojas perennes de forma lanceolada, carnosos y acuminadas. Por lo general son de color verde oscuro, con vetas horizontales de tono grisáceos o solo de color verde con márgenes amarillentos. En cambio, la celosia plumosa a flor de amor Popularmente se lo conoce como un celosia plumosa o amaranto plumoso. Alcanza una altura de entre los 20 hasta los 80 centímetros, dependiendo de la variedad. Sus hojas son simples, lanceoladas, con los nervios bien marcados y miden de 3 a 5 centímetros de largo. Las flores que brotan en verano o otoño se agrupan en inflorescencias erectas, densas y plumosas de color rojo, rosado, anaranjado o amarillo. Materiales y métodos Características de los medios de crecimiento Se investigaron las características iniciales del medio de cultivo, para determinar la concentración de mercurio en el medio de crecimiento. El experimento se realizó utilizando tierra mezclada con desechos artificiales en forma de mercurio. Como podemos ver en la tabla número 1, que son las características iniciales del suelo. Tenemos la concentración inicial, que son en milógramos sobre kilógramos, y concentración del suelo, y por el otro lado, la norma de calidad para metales pesados de mercurio en el suelo. Pruebas de aclimatación de planta y determinación de rango Se realizó una prueba de determinación de rango, el RFT, para determinar la concentración máxima de mercurio que podrían tolerar las plantas. Las concentraciones utilizadas fueron de 150 miligramos sobre kilógramos, 250 miligramos sobre kilógramos y 250 miligramos sobre kilógramos. El RFT se realizó durante 7 días. Las concentraciones que aún eran toleradas para las plantas, se utilizaron para la fitoremediación de suelos contaminados con mercurio. FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON MERCURIO Este estudio se realizó en un laboratorio probando la capacidad de Sansevieria trifasciata y celosia plumosa para remediar el mercurio en el suelo, y ver cómo mucho consiguieron disminuir la concentración de mercurio en el suelo. Se utilizaron las siguientes variaciones de la composición de los medios de cultivo. Uno 100% suelo contaminado y el segundo 80% de suelo contaminado y 20% de compost. Tenemos la tabla número 2, que son las condiciones experimentales. Por un lado los reactores, por el otro la composición de los medios de siembra, un suelo contaminado con abogono. Y por el otro la concentraciones de mercurio en miligramos sobre kilógramos y las plantas usadas. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La aclimatación de plantas y resultado prueba de búsqueda de rango, el RFT. Se hizo la aclimatación de las plantas para que las plantas se adaptaran a los nuevos ambientes. Se realizaron observaciones físicas en ambos tipos de plantas para una semana. De las observaciones que se hicieron, se pudo apreciar que ambos tipos de las plantas experimentaron cambios físicos. Desde el día 1 al día 2, las plantas continuaron floreciendo y estaban frescas. Y al entrar al quinto día, ambos tipos de plantas experimentó crecimiento de nuevos brotes hasta el séptimo día. Durante la fase del RFT, se realizaron observaciones físicas en ambos tipos de plantas todos los días durante una semana. A la etapa RFT se encontró que ambos tipos de plantas podían sobrevivir y aceptar cargas contaminantes de mercurio en concentraciones de 0.143 miligramos sobre kilógramos y 0.238 miligramos sobre kilómetros. Aunque Seolosia plumosa experimentó un ligero marchitamiento en sus hojas. Todavía podría sobrevivir hasta el séptimo día. Mientras tanto, a una concentración de mercurio de 0.331 miligramos sobre kilógramos. Ambos tipos de plantas sufrieron cambios físicos, es decir, las hojas se marchitaron y secaron. Por tanto, la concentración de 0.331 miligramos sobre kilógramos no se utilizó en la etapa de investigación porque esta alta carga contaminante provocó la muerte de ambas plantas. Según Xia Han, la clorosis o coloración amarillenta es el síntoma principal de plantas con intoxicación por mercurio. La intoxicación por mercurio también hace que las raíces de las plantas se vuelvan marrones. El número de hojas y el tamaño de las raíces disminuyen y las hace sufrir daños. El envenenamiento por mercurio en las plantas puede ser causado por cambios de las células, permeabilidad de la membrana, reacciones del grupo sulfídrilo, con cationes y afinidad para reaccionar con fosfato activo y grupos de ADP o ATP y reemplazo de elementos esenciales, especialmente macroelementos. La disminución de la concentración de mercurio en el medio de crecimiento usando Sansevieria trifasciata. La concentración de mercurio en el medio de crecimiento mostró una tendencia decreciente desde el séptimo al catorce día, luego fluctuó hasta el día de la observación. Los resultados muestran que el mercurio y la absorción por el medio de crecimiento comenzó a aumentar el día 21 y comenzó a disminuir el día 28. Se puede ver que a la concentración más alta de mercurio, la eliminación de mercurio del medio de crecimiento fue más rápida en el mismo día de observación. La disminución de la concentración de mercurio en el medio de crecimiento de celosia plumosa, la figura 3. Pues el mercurio fue absorbido por el medio de crecimiento comenzando el primer día después de la exposición y luego disminuyó. La mayor absorción se produjo el día 28 en casi todos los tratamientos. La concentración de mercurio en el medio de cultivo para suelos 100% contaminados disminuyó desde el séptimo hasta el final de la observación para el tratamiento de 143 miligramos sobre kilogramos. La concentración de mercurio disminuyó en 68 miligramos sobre litros el día 14 y 87, el día 28. Comparación de la concentración disminuida de mercurio en el medio de crecimiento utilizando Sansevieria trifasciata y celosia plumosa. Por un lado tenemos la figura 5 que en esta es la comparación de la eficiencia de eliminación de mercurio en medio de crecimiento y así utilizando la Sansevieria trifasciata y celosia plumosa sin abono. Y en la figura 6 podemos verlas en la comparación de la eficiencia de eliminación de mercurio en medio de crecimiento utilizando Sansevieria trifasciata y celosia plumosa, esto con compost. Las conclusiones. El reactor con medio de crecimiento que consta de 80% de suelo contaminado y 20% el compost con Sansevieria trifasciata y celosia plumosa tuvo 75.63% y 66.81% de eficiencia de eliminación de mercurio con la concentración final de mercurio a 58 miligramos sobre kilogramos y 79 miligramos sobre kilogramos respectivamente. El reactor con medio de crecimiento compuesto al 100% suelo contaminado con Sansevieria trifasciata y celosia plumosa tenía 74.79% y 66.55% de eficiencia de eliminación de mercurio con la concentración final de mercurio a 60 miligramos sobre kilogramos y 82 miligramos sobre kilogramos respectivamente. Bueno eso sería todo, muchas gracias.